La novena edición de la consulta infantil y juvenil 2021 del Instituto Nacional Electoral, celebrada en noviembre, reportó una participación mayor a los 6.7 millones de niños y jóvenes pertenecientes a los diversos distritos del país. Tan solo en el Distrito 03 del INE con sede en Tuxpan, que abarca seis municipios, se reportaron 13.774 participantes que expresaron su opinión mediante las boletas diseñadas para cada uno de los cuatro grupos etarios. La mayor participación se dio en el municipio de Tuxpan, seguido de Álamo, entre Álamo y Tuxpan hay una diferencia de aproximadamente 200 participaciones y donde menos tuvimos participación fue en el municipio de Tepetcimple. El rango de edad con mayor participación fueron los adolescentes entre 14 y 17 años de edad y el de menor los de 3 y 5 años. Fueron las niñas o adolescentes mujeres quienes mayor participaron en este ejercicio de expresión. La participación se captó en su mayoría de forma virtual, resultando el uso de la tecnología, uno de los recursos más valiosos en esta consulta, para cumplir las expectativas de participación dentro del contexto actual de la alerta sanitaria. En otras ediciones la participación básicamente era acudir a la escuela y recabar ahí la participación con boletas impresas. Ahora el reto fue justamente incentivar esa participación a través de la tecnología. Adriana Calao, Meganoticias.